Sí, soy yo, blanca o clanco para otros, con una sonrisa de oreja a oreja y quién me diría a mí que iba a estar así de alegre. Hubo una época en la cual no me fue muy bien y solo puedo dar gracias por haberlo dejado a un lado. Contenta de ser como soy, de la gente que me rodea y me apoya, fui, soy y seré una chica fiel a sus principios, que nunca abandonará sus sueños y que por supuesto siempre estará sacando sonrisas. Me doy las autogracias por superar mis barreras y por ser tal y como soy. Mi mensaje para ti es, ser fuerte es permanecer siendo uno mismo.